¡Pregunto! ¡Y que comience! ¡Váyate al mediodía! ¡Eso! Hoy vamos a estar jugando en tag team, ¿ok? Tag team, tag team. ¡Echo libre! ¡U! 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 El tag team, gente, tenemos con nosotros... No, mira, Natalia va a jugar con Hulk. ¿Una Hulk? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Bienvenido a mi Hulk! Te dije Hulk de momento, porque tú eres el monstruo. Pero él va a ser mi Hulk. Y representan a Jan de Gurabo y Mua y Jan. Jan, venga acá. Vamos a dialogar. De la banda del swing. Ahí está. A Isabel. La nueva banda del swing. ¡Uy! ¡Qué bien te veo! Oye, vamos a representar a Isabel de Yauco, Puerto Rico. Los ganadores somos nosotros y ellos son los casi ganadores. Ah, tremitos. Ok, ¿cómo es juego? Bueno, ya saben los premios. ¿Recuerdan el juego de la bomba? Va a ser tipo relevo. Hay que llevar el vaso a dónde, Nacho? Hay dos bombas, me imagino. ¡Ah! Espérate, hay dos bombas, ¿verdad? Para cada uno. Yo voy a chuparme la de este. Toma tu bomba. Gracias. Entonces hay que buscar la mayor cantidad de vasos y traerlas a la mesa. El equipo que mayor cantidad de vasos traiga aquí es el ganador. Y el relevo, hay que chocarnos las manos. Bueno, bien importante. Sus vasos son los rojos, los de nosotros son los azules. Esto está roto, esto está roto. Esto está roto. ¿Es este al mismo tiempo? ¿O es individual? Ok, pues perfecto. Yo empiezo. Espérate. Sí, llena la bomba. No pueden tener las manos. Las manos tienen que estar atrás. Sí. Prétame este. Este es... Es así, mira. Los vasos están por todo el estudio. Es correcto, es correcto. Ok, vamos allá. Es esto, este es el ejemplo. Ok. Y ya. Tranquilo. Ok. Aquí la puedes soltar. Entonces vas allá con las manos atrás. Ok. El nuevo pasado les gané que esta vez... Eso. Eso. Me gusta la crítica positiva. Muy bien. Así que nos dicen el tiempo. El tiempo comienza... ¡Pégate! ¡Ah, espérate, es acá! También la roja, espérate. ¡Vente, vente, vente! ¡Corre, corre! ¡Duro, esa no, esa no! ¡Búscate una, búscate una! ¡Vente, corre! ¡Llénala, llénala, llénala! ¡Dale, lleva, lleva, lleva! ¡Dale, dale! ¡Duro, duro, duro! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Era, soplla! ¡Mamuna, esa noña! ¡Abe, ya noña! ¡Dale, tampoco, Abe! ¡Ah! ¡No, piste que ando en el aire! ¡Dame otra que daña! ¡Aye! ¡Dale, sí, 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 sí! ¡Dale, sí, 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 sí! ¡Dale, sí, 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 sí! ¡Wow! ¡No, pientan! ¡No, pierto! Para una excursión a Cueva Ventana en Arecibo Arecibo, va a pasar de show, pero aquí todo el mundo gana Así que el casi ganador se llevó el certificado de Atillo Roadhouse Y este fue Isabel de Yauco, así que muchas felicidades, todos son ganadores Cuéntame la banda del swing que tenemos Pues mira, es la nueva imagen de la banda del swing La nueva imagen de la banda del swing Estamos trabajando trayendo el merengue que el público quiere escuchar de los 90 Estamos reviviendo y sobre todo que el guayo Robertico, mil gracias por generar tanto trabajo en Puerto Rico Y estamos aquí diciéndole que vamos a estar en la calle trabajando fuertemente Claro que sí, en redes sociales están activos, todos podemos ver su agenda Claro, tenemos KC Music Puerto Rico Donde estamos haciéndole la oferta de todas las agrupaciones que el guayo está a cargo Y que le está presentando al pueblo de Puerto Rico También están viendo el número en pantalla ¿Se está viendo el número en pantalla? Sí, ahí está, ahí está Pero pueden buscarme en KC Music Puerto Rico Ahí van a disfrutar de fotos de Bonnie Cepeda, la banda del swing, Entre Amigos Ashley, la chica bomba, etc. ¿Pero qué es ese pari que ustedes tienen ahí? Y lo que venimos es con los grandes del merengue a Puerto Rico Vamos a ver el merengue del viejo, el sabroso nuevamente Claro, el pueblo lo está pidiendo, es una nueva generación No es del viejo, es un merengue de experiencia ¡Ah, me voy a morir! Es distinto, es distinto Como él lo corrige, pero bien bueno porque es un merengue sabroso Es un merengue que quizás no muchos de nuestra generación conocen Y ustedes van a presentar esa nueva presentación Claro, todo el mundo sabe que en los años, a finales de los años 90 y comienzos del 2000 Pues hubo una transición del merengue al reggaetón Pues y ahora se está fusionando el merengue con el reggaetón Hay mucha fusión y el pueblo está pidiendo Contra, ¿por qué no traen de nuevo a la banda del swing? ¿Por qué no traen a Caña Brava? ¿Por qué no traen a Entre Amigos? ¿Y los integrantes o quiénes somos aquí ahora? Pues mira, tenemos a mi mano izquierda, Ian Ahí está Tenemos a José Adrián José Adrián, de Yauto, de Guayanilla Daren, Daren Daren Oye, si necesita un coreógrafo, aquí está Mel Wilson Este hombre yo lo conocí cuando tenía como 13 añitos Oye, pero váyanse preparando porque queremos escuchar esta música Vamos, vamos, vamos Ahí preparándonos Vamos al re revo loco aquí El revo loco Y va a ser que pasen aquí mis participantes ¿Vamos a hacer en pareja o lo hacemos ellos dos nada más? En pareja En pareja, ok, pues Natalia, ¿dónde está Natalia? Está asustada, respondió Ok, ¿quién es? ¿Es tu nombre tuyo? Daren, Daren Daren y el tuyo José Adrián José, pues José, usted va a estar con Natalia, Natalia Rivera y Daren Daren Daren, ¿qué? González Ok, ese nombre de Daren para que salió Y Daren González, mi pana, vamos a estar junto, que esto es bien fácil Deja enseñarle Deja enseñarle ¿Cómo va a ser esta vaina? Chocando las manos, ¿verdad? Ok, ya ustedes saben, en cada tarjeta hay una acción y nosotros vamos a estar relevando ¿Con quién me toca? Conmigo Contigo, conmigo, perfecto El que mayor cantidad de acciones logre hacer es el ganador Hoy es miércoles de cardio Porque nos han puesto correo desde el primer segmento, así que esta servidora va a estar jugando con José Adrián Por Miguel de Humacao Y Melvin y Daren por Rosa de Isabela Ejemplo, ejemplo, para que los muchachos vean Chocando, salen primero Coge la tarjeta ¿Cómo va a correr, Melvin? Pero esto es rápido, papi Esto es Coge la tarjeta Dice Que haga como una gallina Ok Y viene, da la mano El otro viene, pa Y hace lo mismo, ¿ok? Siempre tiene que chocar la mano Ok Ok Aunque pese a las chicas y ustedes Ustedes A ver, María, yo qué listo Para que vaya cogiendo el flot Ok Con los dos acá, ¿ya? ¿Qué quieres? Yo empiezo Dale, a la una Eh, eh, coge tu mano Yo empiezo, corre A la una ¿Tenemos cuánto? Un minuto Yo pensaba que era un dólar Un minuto A la una, a la dos y a la tres ¿No fuimos? Vamos a ver, Natalia Que no te vayas a caer Que tú eres loca Brita la peregrina Hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y, 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 choca, choca a mano Choca a mano Dale, dale Eh, batea y corre cuatro, base Batea, pa, primera, segunda, tercera y tres, ocho Oh, my God Vamos, Natalia Da vueltas en el piso como un perro cuando se va a acostar Qué bien Esto no se ve tú porque con eso tienes doce perros Una, dos, cuatro, ¿qué es esto? Esto es un par de triplo Así haces Inmite un peso Inmite un peso Pero que esto se está volando ¿Qué se está volando? Pregunta guía No, dale, eso no va Brinca, brinca cinco veces Una, dos, tres, cuatro, cinco Ya, ya, eso ahí Oye Cinco son buenas Cinco son buenas Cinco son buenas Cinco son buenas Y esa tarjetita Vino una sorpresa Vamos a ver aquí Vamos, empezamos rapidito, hermano Ya tú sabes cómo fue la vaina Ok Eh, eh, ¿qué haces cambiando? Quería ver, quería ver No se me haces tu nadar El tiempo comienza Pégate Imita una escena dramática Te amo tanto, mi amor Oh my God Ya para afuera Camino como si estuviera una pasarela Eso es como un caballo Está cerrero ese caballo Guau Qué linda y tal Siéntate en todas las sillas Que hayas en el estudio Dale, dale Ahí está Ahí está Cuatro E, eh, eh Pero Se le trata tu nombre al revés Melwin N I W N E M Yo siempre me cuelgo ahí Dar una vueltita por todo el estudio ¡Eeeeh! ¡Esto! Llora con un, eh, chiquito Five, four, three, two, one ¡Eeeeh! Si como quiera ganarlo ¡Ay! ¡Ah! Eh, eh Y es quien ganó ¡Párate! Natalia Y con Natalia Cinco ¡Pero ustedes siete! ¡Oh! Y se llevó El viaje Que encanta Amadona Para dos personas Rosa De Isabela Puerto Rico Y el casalidad Que es Miguel Se llevó A certificado de Pastillo Rock House Y ahora De explotado De explotado Poe Toe Toe Gracias por ver el video.